¡Suscríbete al canal! Este viernes en cancha del Estadio Olímpico de Roma para jugar la jornada 18 Con la presencia de Johan como elemento indiscutible Los genoveses cayeron por 3 a 1 Hilando su cuarta derrota consecutiva que lo deja en puestos demasiado peligrosos Lo que respecta a Johan Vázquez, el futbolista de la selección mexicana Cometió un error al minuto 35 que costaría el primer gol de Pedro González, el español, al minuto 35 También recibió una tarjeta amarilla al minuto 59 Pero como cuestión positiva continúa afianzándose en el conjunto italiano Puesto que desde octubre juega casi sin interrupciones en condición de titular Y ha alcanzado los 11 encuentros en Serie A con un gol anotado Pese a su error, fue el mejor de su equipo con las siguientes estadísticas Uno en pases precisos con 475 Uno en pases largos precisos con 37 Uno en duelos ganados con 69 Uno en recuperaciones con 125 Uno en quites con 37 Uno en intercepciones con 25 Y uno en despeques con 38 Qué triste que lo más probable es que descienda teniendo tan grandes momentos Les preguntamos aldeanos ¿Le convendrá a Johan buscar unos nuevos aires? Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook Compartir para que más gente vea esta información y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales En la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva Hasta la próxima ¡Gracias, man!